Hola amigos mi nombre es Brian y estoy con Dalia, me estoy huyendo cobardemente de este video Adivinen donde nos encontramos, bueno seguramente muchos reconocen este lugar Estamos ahorita en Macroplaza ubicada en el estado de Nuevo León Específicamente en el municipio de Monterrey y estamos aquí por una sencilla razón ¿Qué vamos a hacer? ¿Comer? Bueno si vamos a comer, pues al rato vamos a ir al concierto, va a ser en unas cuantas horas Y es mi primer concierto de K-Pop y pues dije ¿Por qué no? Vamos a Monterrey, a ella le gusta a Monterrey Vamos a Monterrey al concierto de Monterrey Así que ahorita estamos dando una vuelta aquí en Macroplaza, no sé qué hay para visitar O sea, ya llevamos varios días, al rato les enseño el hotel para que vean Estamos en el Crown Plaza que está justo enfrente del pabellón M donde va a ser el concierto Y pues Macroplaza queda a unas cuantas cuadras, como a dos cuadras Vamos a ir a Barrio Antiguo a comer y ahorita les digo cómo está la onda aquí Y pues, bye No, 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 no Monterrey es muy famoso por tener altas temperaturas, así bien cañonas Y nosotros que venimos desde la Ciudad de México, lo sentimos horrible Pero justo hoy que es día del concierto, está lloviznando, está muy nublado Que ni siquiera se ve el cerro de la silla, veanlo Ahorita les hago una captura más cercana, pero no se ve Entonces a ver ahorita cómo les va, ojalá el día siga así porque me siento muy cómodo Sí, es que ayer hacía mucho calor, era horrible y no pude grabar video porque andábamos a las prisas Entonces ahorita estamos más relax Y ya a ver qué onda, a ver qué encontramos Bueno, ahorita me acabo de dar cuenta que aquí es el inicio de Paseo Santa Lucía Yo pensé que era más hacia allá, pero es todo un corredor Que tiene esta especie de río artificial, que está muy bonito y tiene muy buen mantenimiento Así que creo que es algo de lo que tienen que visitar Vean, el color del agua está súper bonito Y pues no sé, está tranquilo, o sea, puedes caminar, trabajarte o empujar a tu novia al... Al agua, o no Vamos a seguir caminando y ahorita vamos a tratar de llegar a un barril gigante que he visto en fotos Que quiero conocer y tomar una foto ahí para presentárselo Seguramente si son de Monterrey ustedes ya lo conocen O si no lo son, a lo mejor lo han visto en alguna que otra foto Bueno, miren, ya llegamos al final de Paseo Santa Lucía Ya recorrimos desde el principio hasta el final Donde está el enorme barril Y ahí está el Cerro de la Silla que ahorita está cubierto por nudos Ahorita mientras caminábamos Ah, perdón, no me quité los lentes Es que estoy medio ciego, pero no me gusta estar con lentes Este... Ahorita escuchamos en los barquitos que pasa Que este camioncito te lleva a dar un recorrido por todo Parque Fundidora Súper rápido y es completamente gratis Así que se los súper recomiendo Está donde está el barril, sale ahí enfrente Y solo se sube en el camión Está sencillo, no tiene guía me parece Pero está perfecto para ir ubicando un poco el parque Y dar la vuelta, va toda la pista Y yo creo que es súper, súper recomendable Ahorita nos vamos a subir, si es que podemos Porque ahí hay mucha gente Pero todavía hay tiempo, así que vamos a ver si podemos subirnos Bueno, al final de cuentas sí podemos subir aquí A lo que es el camioncito que es completamente gratis Vas conociendo un poco lo que es todo el Parque Fundidora Ahorita estamos en una parte que creo que es una feria provisional Y pues va muy bien el recorrido hasta ahorita Yo creo que dura muy poco, es breve Porque vamos a algo rápido Pero ahorita después de esto vamos a ir a conseguir alimento Desde que tenemos hambre Tampoco se me pasa a mostrarles esto, vean Esta es otra onda Tienen mucho acero aquí Vean esto Todo es otra onda Ahorita ya terminamos el recorrido en ese expreso Que prácticamente es como un transporte, tiene varias paradas En los lugares más representativos Y vean, ahorita estamos en un callejón muy particular Todo está completamente diferente Es en el barrio antiguo y es en la calle Francisco Javier Mina Y de hecho aquí hay un tianguis Que venden todo tipo de cosas Todo está mucho más cuidado, es como Está chido, o sea, hay todo igual Se ve que hay como restaurantes, bares Cosas interesantes y ahorita a ver si alcanzamos A ir a una librería que Puede darnos una muy buena foto Bueno y ya Estuvimos a punto de no llegar A esta Librería, tiene esta área para leer Aquí está muy muy padre Vean ustedes mismos Vean esto Está bastante bastante padre De hecho yo creo que ya no se podía pasar Y si nos permitieron el acceso Porque cierran a las 2 los domingos Y vean está muy muy bonita Si vienen la verdad les recomiendo que vengan un rato Y ahí hay libros Está bastante interesante Y es gratis Vean Vean como se ve esto solo Bueno solo conmigo Vean esto, vean esto Está super padre Vean, o sea Yo ahorita acabamos de salir de la biblioteca Bueno se llama librería, es una librería Acabamos de salir de la librería Y de hecho ya estamos otra vez en Macro Plaza Para ya prepararnos para el concierto de al rato Vieron más o menos Cuanta gente había ya hace rato en Macro Plaza No había absolutamente nadie Y ahorita está repleto de gente Y ya parece domingo Nos vamos a preparar para el concierto de Monsta X En el pabellón M Espero que les haya servido de algo este video Si te sirvió de algo, por favor deja tu like Y comenta aquí cual fue tu parte favorita La mía, obviamente fue la biblioteca que está ¿Cómo está? ¿Cómo? La librería está super bonita Tiene un diseño hermoso Y ahorita iré al concierto de Monsta X Entonces nos vemos en el concierto Ese va a ser el siguiente video Y espero Me regalaron un volante Espero que les haya gustado este video Espero que vean el siguiente Porque va a ser mi primer concierto de K-Pop Y estoy muy emocionado Un secreto No soy tan fan del K-Pop Pero Nunca hay que estar cerrado a las nuevas experiencias ¿No?